Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube Señores, el martes comienza en todo lo que es la llamada semana oficial hacia la pelea entre Gennady Gologkin y Steve Rose Pero hoy le preguntaron a Gennady Gologkin que pensaba de su oponente Y lo primero que dijo el cazajo fue textualmente esto Yo no voy a cometer el mismo error de Anthony Joshua, yo no voy a subestimar a Steve Rose Esa es la estela que ha dejado la pelea de Anthony Joshua contra Andy Ruiz Una estela que están leyendo todos los campeones vigentes, todos los grandes boxeadores Y están leyendo también todos los que aspiran a destronar o aspiran a dar un batacazo grande Como es el caso de Steve Rose Que ayer mismo también dijo que estaba inspirado por lo que había hecho Andy Ruiz Que quería hacer lo mismo que Andy Ruiz Y vencer a un gigante Y vencer a un grande, como lo es sin duda alguna, Gennady Gologkin Ustedes se imaginan Así como había planes para una pelea futura entre Anthony Joshua y Walder Ya hay planes para una pelea futura Una tercera entrega entre Canelo Álvarez Y el Triple G Si Steve Rose se intromete en todos estos asuntos Y derrota a Gennady Gologkin Sería un tremendo batacazo para Dazón Ya Dazón sufrió un tremendo golpe con la derrota de Anthony Joshua Anthony Joshua que gana 20, 25 millones por pelea A este hombre, a Gologkin le han dado 100 millones Para 3 peleas Y que Andy Gologkin no puede perder O al menos no puede perder con alguien que no sea el Canelo Álvarez Pero esto sin duda que le ha dado esperanzas a Steve Rose Y uno que es periodista Y ustedes dirán ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, mi pronóstico oficial El oficial oficial te lo voy a dar un poco más adelante Pero a simple vista te digo que Es muy difícil decir Y apostar Y creer y confiar que va a ganar Steve Rose Así como antes de la pelea con Joshua Era muy difícil apostar A un 100% De que Andy Luiz iba a destornar el campeón ¿Entiendes? Ahora si yo te digo que Steve Rose va a ganar Sería una falta de respeto de mi parte Sería una falta de sentido común de mi parte Hacia ti Que sigues el boxeo Uno hace un análisis en base a lo que sabe A lo que ha visto Y a lo que se ha logrado En el caso de cada rival Y en este caso La vía nos dice que Andy Gologkin Debe ser muy superior a Steve Rose Mira el récord de Steve Rose No es un mal récord Para nada Para nada Es un mal récord Pero no es comparable Ni de lejos Con el récord que tiene Gennady Gologkin No se puede ir en contra De la realidad De los datos Y de los hechos Por cierto Con un André y Ocho Hay un mundo de rumores andando Pero de eso te voy a hablar En otro comentario Ahora quiero centrarme En esta pelea En esta pelea Que es la segunda Que va a vivir El Madison Square Garden Y esta es la analogía Y esta es La comparación que se hace El primero de junio Fue la sorpresa del siglo Viviremos una nueva sorpresa Una semana después El 8 de junio Podrá este Steve Rose Pasar por encima De Gennady Gologkin Yo creo que la pelea Si en un momento Parecía algo sosa Algo muerta Lo acontecido En el choque Entre Anthony Joshua Y Andy Ruiz Le acaba de dar Un tremendo espaldarazo A este choque Porque Si yo soy Steve Rose También me lo creo Me creo que es posible Que puedo vencer A Gennady Gologkin Y Me creo que Que le voy a dar Con todo Y que voy a ser el hombre Que se va A interponer Entre Gennady Gologkin Y el Canelo Álvarez Y entonces yo Me pongo en línea Para enfrentar A Canelo Álvarez Y significa Que si me pongo en línea Para enfrentar Al Canelo Álvarez Me pongo en línea Para ser millonario Así como Andy Ruiz Se hizo millonario Con toda razón El sábado pasado Así que Fíjense El efecto De esta pelea Ya tendrá efectos En Andri 8 Tendrá efectos En Dazón Tendrá efectos En Inglaterra Tendrá efectos En la posible revancha Tendrá efectos En Andy Ruiz Pero el primero El más inmediato Es en esta pelea Y está rescatando Una pelea de la nada Y le está poniendo A un color interesante Delante de los aficionados Porque ahora queremos ver Ahora queremos ver Cuál es la próxima Gran sorpresa Que nos va a dar El boxeo ¿Será esta? Bueno Vamos a Como dice un americano Tune in Para ver Qué es lo que sucede Pero yo le voy a dar Más claves De esta pelea A lo largo De la semana Soy Jorge Ebro Para celebrar los deportes Sigue conmigo Porque siempre traigo Lo último aquí En tu cajita de YouTube ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande Para celebrar los deportes